Puedo hablar y sentir que este corazón ha vuelto a su habitación, pero prefiero quedarme en la casa. ¿Qué pasa, mamá suegra? Es él, es él. Abuela, qué bueno que te veo. Vino porque tenía muchas ganas de platicar contigo. Me sentí fatal con lo que pasó. Mira, esto es para ti y para mamá. No quiero que mi papá me vea por aquí. Voy a esperar a que salgan los resultados. Sí, yo no sé por qué se están demorando tanto. Ay, me duele mucho lo que pasó. No se preocupe, Tony. Yo no quiero causarle más problemas. Me hizo cada minuto en ustedes. Ay, no te lo presenté, Ana. Ay, viste, viste todo su amor, todo su amor. Mejor váyase a descansar. Este tipo de emociones puede afectar su corazón. Sí. Descanse. Sí, sí. Mándeme, señora. Siga al tipo que traía las muletas y averigua todo lo que sepa sobre él. Se llamó más tarde. ¡Rápido! El tipo se llama Julián. Y es un sinvergüenza, señora. No tiene la pierna rota. ¿Y qué más te dijeron sus vecinos? Que se dedica a robarle a todo el que puede. De verdad me hace muy feliz conocerla, tía. Conmigo no tienes que fingir. ¿De qué habla? Te investigué y sé que eres un parzante. ¿Cómo te atreves a jugar con el dolor de una familia que ha buscado a su hijo por años? Yo fui abandonado, señora. Y yo no estoy jugando con nadie. Sé que esa muleta es un adorno. Sé que eres un ladrón. Y sé que no eres Juan Pablo Córcega. ¿Y por qué está tan segura? ¿Usted sabe quién es el verdadero Juan Pablo? ¿No? ¿Bueno? Hijito, soy yo, tu abuela. ¿Cómo está? Estoy extrañándote. Tengo que hablar rápido. Necesito verte más tarde. Y ajunté el dinero para que no te desalojen, hijo. No, 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 no. ¿Cómo cree? No. Bueno, está bien. Muchas gracias. ¿Más cafecito? Bueno, Eugenio, no le voy a quitar mucho tiempo. Háblale una vez. Estoy muy preocupado por lo que pasó con su esposa. ¿Qué ocurrió? En pocas palabras, quiere que nos vayamos del departamento. Y mire, quiero que sepa que si yo hubiera sabido que él era su hijo... ¡Momento! Momento. Un segundo nada más, por favor. Mire, las cosas se pueden arreglar. Uno tiene derecho a equivocarse. ¿Me dejas hablar? Por favor. Perdón, sí. Claro. Yo no tengo hijos varones. ¿Cómo? Pero si su esposa me dijo. Ah, disculpe, solo hijo de su esposa, ¿sí? No es hijo de ninguno de los dos. No tenemos ningún hijo. No, tuve uno. Pero se murió. Te advierto que no le vas a sacar ni un peso a mi familia. A mí no me interesa el dinero. Blanca y doña Imelda son fáciles de engañar, pero yo no. Bueno, está bien. Le voy a decir la verdad. Lo de la pierna sí es mentira. Lo hizo porque no sabía cómo acercarme a la señora Blanca. Y aparte tenía mucho miedo de que me rechazara. Pero yo fui abandonado de mí. Aparte yo tengo el honor que dice. Y en ninguna de sus acusaciones ha mencionado que no pueda ser el hijo de la señora Blanca. No pretendas engañarme. ¿Por qué se siente engañada, señora? Yo podría ser de su familia. Usted sabe algo que ellas no. Hasta el momento no eres nadie para cuestionarme. Solo te advierto. No te burles de ellas. Porque sé a dónde encontrarte. ¿Y qué pasa si las pruebas resultan positivas? Mejor esperemos unos días. Yo lo único que quiero es un poco de cariño. Adiós. Chao. Don Eugenio. ¿Sí? Estoy confundido. No quiero hablar más de las suyas. Es que es importante, por favor, que me aclare lo que está pasando. Mire, doña Blanca está muy enojada conmigo porque dice que yo me peleé con su hijo. Entonces no entiendo. Mire, créame, yo tuve motivos para enfrentar a ese hombre. Ya te lo dije. Tuvimos un hijo, pero se murió. Pero es que la señora Blanca, a ver, ¿ella lo sabe? Ya. Ya. Para con este tema, señor. No es tu asunto. Ya. Pero es que esto terminó convirtiéndose en mi asunto. Su esposa nos dio esta semana para desalojar. Ya hablaré con él. Hasta luego. ¿Cómo que despediste el departamento a los nuevos vecinos? Ay, ya te fueron con el chisme. Te dije que no cayeras en lo de la última vez. Cuando alguien viene a decirte que es nuestro hijo, ¿lo crees? No caí en nada, Eugenio. El vecino quiso explicarle lo que había pasado con nuestro supuesto hijo. Nuestro hijo, Blanca, está muerto. No. Esa será tu verdad, no la mía. A mí no me puedes obligar a pensar como tú. Mira, Blanca, al correrlos del departamento cometes una injusticia. Tenemos que pagar la multa. Devolveres el dinero que ya dieron de depósito. Y los arreglos que hicieron, hay que pagarlo. Yo tengo algunos ahorros, ¿eh? Sus ahorros no alcanzan para nada. Tiene. No quiero que vivan aquí. Te estoy diciendo que no te mandas sola. Es que no puedes hacer lo que se te entoje nada más por capricho. No es un capricho. Esa mujer y yo no nos toleramos. ¿Para qué vivir con vecinos que no nos respetan? Pues no sé qué vas a hacer. Te prometo que buscaré a tus inquilinos. Juntaré mis ahorros y venderé algunas cosas, pero te juro que lo mejor es que se vayan. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa de que crees que va a aparecer, Juan Pablo? Lo que más me preocupa es que tú pierdas la cordura, Blanca. Y que no solo tengo que aceptar que lo perdí a él, sino que también tengo que aceptar que perdí a mi mujer. Quiero ayudarte a salir de la situación en la que te encuentras. No tengo con qué pagarte este favor, abuelita. ¿Sabes con qué me lo vas a pagar? Cuando salgan los resultados de ADN, estemos seguros de que eres nuestro Juan Pablo. Quiero que me des el abrazo más grande y más fuerte que hayas dado en tu vida. Cuenta con eso, abuelo. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? No, hijo, no. No, mira. ¡Taxi! Sí, cómo es el Taxi, hijo. No quiero que Eugenio te haya otra cosa, hija. Después se va a arrepentir al comprobar que eres su hijo. No te pongo mucho cuidado. Sí, mi hijito, sí, ayúdame, ayúdame, por favor. ¡Eso! Te veo pronto. Por acá me voy, por acá. Gracias.